Las personas para desplazarnos desde un lugar hasta otro utilizamos lo que son los medios de transporte. Existen tres tipos de medios de transporte, los medios de transporte terrestres, los medios de transporte acuáticos y los medios de transporte aéreos. Terrestre quiere decir que los utilizamos en la tierra. Acuáticos quiere decir que los utilizamos sobre el agua y aéreos quiere decir que los utilizamos en el aire. Esta semana vamos a estar hablando de los medios de transporte y las medidas de bioseguridad y seguridad que tenemos que tener al utilizarlos. A veces nos da miedo utilizarlo como medio de transporte marítimo porque le tenemos miedo al agua. Creemos que nos vamos a ahogar o que los pescados van a saltar y nos van a comer, pero eso no es así. Los medios de transporte marítimos están construidos por personas muy inteligentes que los han hecho para ese fin. Así que no tengan miedo. Si a usted le toca montarse un barco hay que hacerlo. Si le toca viajar en una lancha, vámonos. Si le toca ir en cayuco, haga la prueba porque es una nueva experiencia por vivir en ese medio de transporte. No le tengan miedo al agua. Ahora vamos a ir a dar un pequeño paseo en una lancha. ¡Vámonos! Muy bien. Salimos de paseo en una lancha rápida que es un medio de transporte acuático. Miren, porque estamos sobre el agua. Aquí en Puerto Lempira las personas utilizan este tipo de lancha como medio de transporte y como salí de la casa tengo que utilizar mi mascarilla como medida de bioseguridad. En este tipo de transporte las personas utilizan lo que es un chaleco salvavidas para protegerse. La lancha viene cargada de personas y todas deben utilizar su chaleco salvavidas y su mascarilla de bioseguridad. En todo lo que es la zona costera de Honduras del norte tenemos algunos puertos. Puerto Lempira, Puerto de la Ceiba, el Puerto de Trujillo, Puerto Cortés. Son lugares donde la gente utiliza este tipo de medio de transporte para movilizarse. En la parte subida de Honduras y el Pacífico tenemos el Puerto de Amapala donde también las personas utilizan tipo de lancha de este tipo para movilizarse. Es un medio de transporte seguro. Siempre debe haber una persona, un motorista que sepa utilizarlo. Y siempre miren utilizando su chaleco y su mascarilla de bioseguridad. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Conoce las cantinas. Conoce las cantinas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!